El protocolo consiste en que apenas tomamos conocimiento por parte de denuncias de los ciudadanos, de personas que han estado especialmente en la circulación del virus. El personal policial toma conocimiento de esta situación, lo pone en conocimiento la Fiscalía, la Fiscalía ordena la investigación, se llega al lugar donde se los notifica que deben permanecer en el interior de su domicilio, en caso de que tengan, con el transcurso de estos 14 días, estos síntomas inmediatamente deben comunicarlo. Al 101 hay un teléfono de la unidad judicial a los fines de que personal médico de la municipalidad trabaje en consecuencia en el lugar. ¿Son muchas las denuncias que se han dado en estos días? Son bastantes las denuncias, estamos trabajando sobre todas, en todas se ha tomado participación, tiene conocimiento la Fiscalía y las personas que han sido notificadas están, digamos, aceptando esta situación de permanecer en su domicilio. ¿Son más de 10 casos los que se dieron? Sí, son gente que avisa y la gente que ha tomado participación o ha viajado a otra parte, lo está aceptando. Como te dije, todo es conciencia social. ¿Y han comprobado que estas personas así pasaba, que no respetaban la cuarentena? No, una vez que se lo notificaron, ellas inmediatamente hacen la conciencia social y se quedan en su domicilio. A lo mejor por desconocimiento, se habrán movido antes de tener el conocimiento nosotros, pero ellos ya están en su correspondiente domicilio.